Música Buenos días, cuanta gente chucha que por aquí Hacían ratonadas, así como que queriéndose morir Que se pasaron ayer, ¿no? De tragos Hoy estamos oficialmente 25 de diciembre Son las 2 y 20 de la tarde Y yo estoy fresca como una lechuga, claro que sí Porque ayer ni pude comer, ni pude hacer más nada Tengo hambre, pero hambre bandera Así como mucha hambre, así que vamos a comer Ya edité el video de ayer Y vamos a comer esto Me provoca, me provoca Ok, le damos las instrucciones Agua Ay, leche Mantequilla Sobrecito con el queso Y los marcarroncitos Bueno, mientras se hierve el agua Les comento Hoy sí, es 25 de diciembre Muy feliz navidad, happy crima Todo el mundo descansando Tenemos que trabajar A las 4 de la tarde tenemos La última sesión de fotos del año Bueno, de navidad Del año no Hay muchas otras cosas que más vamos a hacer esta semana Pero a las 4 de la tarde tenemos que ir a hacer la última sesión de fotos de navidad Esa sesión era el domingo Pero Claudia estaba enferma Y la pasamos para este domingo de acá Entonces yo voy a comer Me voy a bañar Tengo el pelo asqueroso Me voy a arreglar Y vamos a ir a hacer esa sesión de fotos Y ya voy a desarmar el arbolito Y voy a guardar las cosas de navidad Porque no quiero saber más De las sesiones de navidad Quiero descansar De esa parte de ahí Porque esta semana Igual tenemos mucho más trabajo Y ahora mezclamos Ahora de la verdad Ya estamos listos Ya me he hecho una ducha Y vamos a pedir el taxi Para ir a hacer esa sesión de fotos Sonriendo todos Pero con dientes Con dientes Con dientes Sonriendo A ver abrazos a todos Abrazos Pero están como regañados Así como que si se quisieran No sé Digo yo Venga, venga Salte, salte Venga, venga Venga, ve Vengan hacia acá Miren hacia entre ustedes Vengan hacia acá Ahí está Un besito en la cacheta Llegamos a la casa Me quedé sin batería De la cámara Así que no terminamos De grabar la sesión de fotos Si estoy aquí en la compu Ya le pasé el pdf A la cliente Como para que pueda elegir Las fotos de la sesión Y mientras tanto Estoy pasando Estas fotitos De esta quinceañera Que fue en noviembre Las estoy como que seleccionando Según la lista que me dieron Para ya dejarla En fila de edición Ya en un rato Tal vez mañana Me ponga ya A guardar todas las cosas De navidad Ya hemos cerrado La fábrica de Santa Claus Definitivamente Y lo bueno es Que hoy Estaba nublado Pero no está haciendo Tanto calor O sea Hoy ha estado fresco De hecho Se me hace rarísimo Que estamos a 25 de diciembre Y en Guayaquil No ha llovido Ni la primera vez Se supone que ya Para esta fecha Está lloviendo Pero mira Ya me he quedado Calladita Porque cuando llueve Se pone mucho feo el calor Así que yo me No dije nada Olvídalo No dije nada